¿Estás abajo? ¿Estás enterrado aquí? ¿Dónde? Frente al Castillo de Onda se encuentran las ruinas del convento de Santa Catalina, de los padres franciscanos. ¿Cómo se llama este monasterio? Fue fundado en 1455. Durante la Guerra de la Independencia, fue utilizado como cuartel de los españoles y como hospital. ¿Se oye cómo hablar? ¿Se oye cómo hablar? En 1836, fue incendiado durante la Primera Guerra Carlista, por voluntarios portugueses. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues aquí? Oye, ¿no se los reconoce? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues aquí? Oye, yo escucho algo de... ¿Pero yo lo que estoy escuchando aquí no lo estoy escuchando en ellos? No, 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 no. Sí, como jaleo, no sé, voces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.